A los chicos de comunicación, chicos y chicas de comunicación popular, un saludo muy grande, estoy toda, uh, así, uh, gracias. Muy pero muy buenas tardes a todos y a todas, y cómo está Cristina, uff, y con el triunfo del domingo, cómo no vas a estar Cristina Fernández, 30, 30 de octubre, 16, 15 en toda la República Argentina, y hacía 15 días, Tincho, querido, 15 días que no estábamos al aire de caput. ¿Por qué? Porque tuvimos que estar en La Pampa en el Día de la Lealtad Peronista, junto a Alberto y Cristina, y porque después tuvimos que estar en Mar del Plata en el cierre de campañas. ¿Para qué? Para que se dé lo que se dio el domingo 27 de octubre, al fin, al fin podemos gritar bien fuerte que volvimos, volvimos para ser mejores, volvimos para tener nuevamente una patria justa, libre y soberana. Volvimos, porque, por ustedes, por todos y por todas, que durante estos casi 4 años de desgobierno macrista, la hemos pasado tan mal, en quita de derechos, en sacarnos la comida de la boca, porque estos tipos han sido tan macabros, que nos sacaron la comida de la boca, han cerrado ministerios, nos han endeudado a 100 años. ¿Y sabés qué? Celebro, celebro haber sido un granito de arena en esta resistencia, en esta lucha por volver a ser poder. Pero también, no solamente este comunicador, sino que muchos medios alternativos de comunicación popular, muchos comunicadores populares que le han puesto el pecho a estos 4 de desgobierno de Mauricio Macri. Y yo quiero agradecer a Radio Caput, a Radio Mundo Sur, a Radio del Plata, a Santiago Cuño, Canal 22. Quiero agradecer a Crónica Televisión, quiero agradecer a Radio Gráfica, quiero agradecer a FM La Patriada, quiero agradecer a AM Radio Rebelde, que fueron mis casas en estos 4 años de macrismo. Les quiero agradecer por haberme dado el espacio, por haberme dado la oportunidad. Quiero agradecer también a las páginas de Facebook, de YouTube, que han levantado nuestro material para que se viralice, porque al fin y al cabo lo que siempre tratamos de hacer desde la comunicación popular y más que nada Ezequiel Guasora, ha sido militancia desde un lugar concreto, desde el peronismo, desde el peronismo con una K al final. Y ahí con la ideología bien marcada, salíamos a la calle a hablar con los compatriotas que estaban dudando, que estaban mareados en las alturas y que en muchos casos y que aún hoy están infectados con el virus Clarín. Salimos y logramos recuperar muchísimos votos por el campo nacional y popular. Y nos dimos un abrazo enorme y nos emocionamos el 11 de agosto. Pero también nos dimos un abrazo enorme y nos emocionamos el 27 de octubre, hace cuatro días nada más. Pero algo sucedió y a mí no me vendan pescado podrido, muchachos. Que los votos de estos se fueron para aquel, que los votos... No, 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 no. No me vendan pescado podrido. Algo sucedió porque no puede ser que Mauricio Macri haya recuperado dos millones de votos. No puede ser y no lo puedo entender, no lo puedo entender. Como el Frente Todos solamente en dos meses sumó 200.000 nuevos votos y juntos por el cambio, dos millones. Pero bueno, eso lo veremos con el recuento definitivo. Lo importante es que volvimos. Lo importante es que vamos a tener un país más justo a partir del 11 de diciembre. Lo importante es que un enorme sector de la ciudadanía, un enorme sector de compatriotas se dieron cuenta que habían sido estafados y que Mauricio Macri les había mentido. Costó pero lo logramos. Sí se puede, sí se puede y sí se pudo volver. Aquellos compatriotas sesgados por el odio, que increparon y que violentaron a este comunicador y su equipo, les digo que no tengo rencor, que los abrazo y que también les pido que reflexionen, que si pudieron ver el video del odio, reflexionen, porque yo entiendo que la gran mayoría no es eso, no es eso. Por eso también entiendo que el amor siempre va a vencer al odio. Pero quiero enviar un mensaje para aquellos miserables canallas bastardos que me están tildando de facho y de patotero y de antidemocrático, porque me gustaría que Mauricio Macri entregue el mando antes del 10 de diciembre. ¿Y sabés por qué? Quiero que entregue el mando antes del 10 de diciembre, porque pasan estas cosas, muchachos. Pasan estas cosas, lo que vengo diciendo, sistemáticamente, desde el 11 de agosto primero y desde el 27 después. Si no se van antes, van a seguir haciendo daño. ¿Y cómo van a seguir haciendo daño? Con los nuevos tarifazos, porque son tan hijos de puta que saben que ya tienen que irse, que perdieron, que están finiquitados, y sin embargo siguen haciendo daños. Aplausos de pie para Axel Kicillof, que en la cara se lo dijo a la perversa de María Eugenia Vidal. Mirá, María Eugenia, retrotrae el tarifazo que firmaste para enero de luz. Retrotraelo, porque si no me obligás en la primera medida que tenga que tomar en un decreto de necesidad y urgencia para que tu decreto quede nulo. Pero ahí van los aumentos de luz, de gas, ahí van los aumentos de combustible que sabemos que va a ser terriblemente impactado en las góndolas. Estos tipos tienen que traer el poder antes, porque si no, el daño que van a seguir haciendo durante estos 40 días va a ser tremendo. Por eso pido desde este humilde lugar al Presidente electo Alberto Fernández, desde este humilde lugar, Alberto querido, con lo que te apoyamos, con lo que te bancamos, que no dejes que sigan haciendo daños. Que le pares el carro, vos ahora que sos el Presidente electo, vos ahora que tenés a más del 50% de la sociedad que te apoya. Hablá con Macri, hablá con estos impresentables, corruptos y canallas, y que no le sigan haciendo daño al pueblo argentino. Porque para algunos 40 días no es nada, pero para muchos, miles, millones, te digo, es un montón. Hay gente que todavía no puede tener las 4 comidas, hay jubilados que todavía no pueden comprar los medicamentos. Sigue habiendo compatriotas, obviamente, que están decidiendo entre pagar la luz o comer, entre pagar la luz o pagar el alquiler. Tenemos que tener empatía, tenemos que mirar al otro, porque siempre la patria fue el otro. Bueno, pongamos en práctica la enorme frase de Cristina Fernández, la patria siempre va a ser el otro. Pero tranquilos, queridos compatriotas, tranquilos, porque yo entiendo, al igual que ustedes, que mañana puede ser un gran día, te lo digo yo. Vale.